Les invito a abrir sus Biblias en el Epístolo Universal de Santiago, Gloria a Dios, capítulo número 1, verso 20, en adelante, leemos la Palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todos juntos vamos a repetir este verso. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Ayúdanos, Señor. Señor, aleluya, hablar de tu santa y bendita Palabra que cada uno de nosotros que hemos venido con el deseo de oír tu Palabra, tu presencia, sentirla en medio de nosotros, Señor. Señor, seamos Padre Santo hoy, aleluya, contestados y tocados por ti en esta hora. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú seas bendecido y honrado a través de tu Palabra. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amados, pero no deje de alabar, aleluya, y de adorar a Dios. Porque esa es una, gloria a Dios, de las principales cosas que la iglesia debe de realizar y es alabar y adorar al Señor. Amén. De eso se trata el culto. El culto es la adoración a Dios. El rendirle culto al Señor. Si nosotros no venimos a rendirle culto, alabanza, adoración, solamente venimos a una reunión más. Pero la casa de Dios no es una simple reunión, no es un simple lugar. La casa de Dios es un santuario, un lugar de santidad, donde mora el Altísimo, donde está Dios, donde su presencia nos acobija y nosotros podemos alabar con libertad. Gloria a Dios. Por eso es una preocupación. Cuando el creyente no alaba, cuando la iglesia no alaba, cuando la iglesia no adora, entonces comienza, gloria a Dios, a convertirse en una iglesia apagada, en una iglesia insensible, en una iglesia que no puede sentir, pero Dios es ese espíritu y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y los que no están dispuestos a adorar a Dios aquí en la tierra, menos estarán dispuestos a adorarle por la eternidad allí en el cielo. Gloria a Dios. Dios, al nombre de Cristo sea toda la gloria. Aquí es una preparación de lo que vamos nosotros a hacer en la eternidad. Alabados en el nombre de Dios. Pero en esta noche yo quiero hablarles bajo el tema, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué es la ira? La ira es sinónimo a ardor, a enojo, a furor, a indignación. Gloria a Dios. Podemos entonces identificar la ira, gloria a Dios, por medio, aleluya, de esta manifestación que se presenta en medio del ser humano. Porque no hay ser humano que no haya experimentado, gloria a Dios, el haberse en algún momento de su vida, haberse airado, al verse enojado, gloria a Dios. Todos, todos hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida la ira, el enojo. Alabados en el nombre del Señor. Así que el problema no radica en que si nos enojamos o no, o si hemos experimentado el airarnos o no. Ahí no está el problema, porque todos a la verdad, en algún momento de nuestra vida, nos hemos airado y nos vamos a airar, nos vamos a enojar, gloria a Dios. El problema radica más bien en no saber controlar nuestra ira. Amén. Dije que el problema radica en no saber controlar nuestra ira. Alabados en el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, cuando el hombre está sin Dios, el hombre se descontrola. Ese ser humano sin Dios se descontrola. Por eso que su ira, su ira, su enojo, se convierte, no solamente en una ira, sino en una sed de venganza. Alabados en el nombre del Señor. Ese hombre que no tiene a Dios, que desconoce la palabra, que desconoce las cosas de Dios, Dios, ahora toma la ira como una excusa para vengarse. Gloria a Dios. Y por eso es que vemos a hombres con un deseo de matar a su prójimo, con un deseo de vengarse, porque le causó una ira, un enojo. Gloria a Dios. Aleluya. Una indignación en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, que los hombres sin Dios son capaces de matar. Usted no ve las noticias, usted oye, usted ve cada día cuántas mujeres mueren a manos de hombres que un día le decían que era el amor de su vida, que era la madre de sus hijos, que era lo que más querían en este mundo o en esta tierra. Usted ve a esos hombres, aleluya, que de repente nunca se imaginaron hacerle daño a esa persona. Pero, ¿por qué causa la dañaron? ¿Por qué causa le mataron? Gloria a Dios. ¿Por qué causa lo hicieron? ¿Por qué perdieron el control? ¿Por qué perdieron el entendimiento? Porque su ira, porque su enojo, lo cegó totalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos, no solamente, hermanos, han matado a su prójimo. Gloria a Dios. Si no, aleluya, han destruido su hogar y sus hijos. Gloria a Dios. Por la ira humana, por la ira descontrolada, las personas sin Cristo. Ojo, estoy hablando de las personas sin Dios. Las personas que no conocen al Señor, que son capaces de matar a su prójimo, también, gloria a Dios, no solamente dañan a su prójimo, como puede ser su cónyuge, su esposa, también dañan a sus hijos. ¿Cuántos hay que por su ira, que por su enojo, han dañado, han maltratado, han herido, han ofendido a sus hijos, a su familia, a sus padres, a su madre? Gloria a Dios. Personas que se han descontrolado totalmente. Hijos que han querido matar o han matado a sus padres. Alabados el nombre del Señor. Porque hay un ser espiritual que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, que se aprovecha de la ira del hombre, del hombre sin Dios, del hombre que anda en descontrol, que no tiene dominio, gloria a Dios, que no tiene las fuerzas para controlarse, para entender, aleluya, que hay solución a cualquier problema, a cualquier dificultad, gloria a Dios, que no se deje envolver por las obras del diablo, sino que se detiene, gloria a Dios, a pensar y a recapacitar, aleluya, de las cosas. Hay un ser espiritual que no lo deja. Hay un ser espiritual que no deja, aleluya, a ese ser humano controlarse, sino más bien lo descontrola. Y usa ese descontrol y se aprovecha de esa necesidad del ser humano y lo lleva a cometer prácticas terribles. Que ya dije que lo descontrolan a tal punto que ese hombre que un día amaba a esa mujer, que un día amaba a esos hijos, pierde el control y se convierte en un asesino. Alabados el nombre de Dios. Amén. Mujeres que se descontrolan, que se enojan, que se airan. hermanos, aleluya, y que abandonan su casa y que abandonan sus hijos y que abandonan a su esposo, aleluya, porque no pudieron contenerse, porque no pudieron controlarse. Alabados el nombre del Señor. Y el diablo se aprovecha de esos hombres y el diablo se aprovecha de esas mujeres para llevarlos al pecado, para llevarlos a la inmoralidad, para llevarlos a hacer cosas malas. Hay mujeres que nunca pensaron en hacer pecado, pero un día el diablo se engañó. Aleluya, en un momento de ira, de enojo, hicieron lo malo. Alabados el nombre de Dios. porque la Biblia dice que el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Pero amigo, Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. Cristo ha venido para darle vida y vida en abundancia. Alabados el nombre de Dios, no todo está perdido en tu vida, hay esperanza en Jesucristo nuestro salvador. Aleluya, porque hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Pero cuando el ser humano se descontrola porque no tiene a Dios, entonces estas personas son dominadas. son dominadas por su ira y son dominadas también por Satanás que usa esa ira para destruir su casa, para destruir su hogar, para destruir su familia. Alabados el nombre de Dios. Pero así como los hombres sin Dios y las mujeres sin Dios experimentan la ira, también los cristianos experimentamos la ira. Y vuelvo a decir el problema no es la experiencia de haber tenido el momento de haber airados, de habernos airado, gloria a Dios, sino es ¿qué hacemos cuando viene la ira? ¿qué hacemos cuando nos enojamos? ¿qué hacemos cuando algo nos molesta? ¿cuando algo nos incomoda? ¿qué hacemos? ¿qué estamos pensando hacer? cristianos que están estudiando y que por un momento de enoco y de ira dicen ya no quiero saber nada de estudiar, no voy a estudiar y toman la decisión de no estudiar porque se enojaron, se enojaron con el padre, se enojaron con la madre, se enojaron con el pastor, se enojaron hermano, hay gente que se enoja hasta de la mosca que pasa, dale la mano que está a tu lado y dile serás tú gloria a Dios, hay gente que se aira rápidamente, hay gente que se incomoda rápidamente, gloria a Dios, amén, hay parejas que discuten por tonterías que discuten hermanos gloria a Dios y pierden un día gloria a Dios un día de bendición gloria a Dios la pierden por una discusión tonta por una tontería porque porque se airaron porque se enojaron porque se incomodaron porque se molestaron le quita la palabra al esposo le quita la palabra a la esposa le quita la palabra a los hijos pero que dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no actúa no obra la justicia de Dios al nombre de Cristo gloria entonces el cristiano también se aira porque el cristiano se aira porque es una condición humana porque en esta condición humana gloria a Dios donde el ser humano por su naturaleza tiene emociones y tiene que cosa sentimientos y entonces experimenta en esa gloria a Dios naturaleza humana esa experiencia de airarse de incomodarse gloria sea el nombre del Señor y por eso es que Dios deja su palabra por eso es que Dios aleluya nos advierte a través de su palabra porque a través de su palabra es que Dios quiere que nosotros aprendamos a dominar que cosa nuestra ira nuestro enojo cuántos alaban el nombre de Dios porque los cristianos a veces discutimos pensando como las personas del mundo quien tiene la razón hay veces Jesús va más allá de la razón y dice que por amor por eso dice que el amor es es que el amor es sufrido el amor todo lo espera todo que lo soporta aunque es difícil soportalo porque dice que el amor es sufrido todo lo soporta pero que dice pero espera con esperanza de que un día va a cambiar de que un día va a entender de que un día va a aprender a pedir perdón a pedir disculpas aleluya a que más a entender su error por eso el amor es sufrido pero que dice pero es bueno es veneno alabados el nombre del Señor amén por eso un cristiano no debe aceptar las maquinaciones del diablo que le dice a usted en su mente y quiere bajar a su corazón de que usted se equivoco de que usted no va a ser feliz de que usted va a sufrir de que usted apareció en esta tierra para sufrir hermanos si Dios se tomó la molestia de llamarte de escogerte de buscarte no es para que seas infeliz no es aleluya para haberte o verte a ti destruido o verte a ti destruida no le aceptes a Satanás ese mensaje ridículo que no entra en la razón de un cristiano verdadero que Dios se haya tomado la molestia de salvarme para luego dejarme perder porque el deseo de Dios es que me pierda mentira de Satanás el deseo de Dios es bendecirme cuantos pueden decir amén a su nombre no estamos aquí producto de la casualidad no estamos aquí hermanos porque estamos jugando a la religión estamos aquí porque un día el amor de Dios nos atrapó porque un día los lazos de amor aleluya nos atrajeron a su casa bendita y por eso estamos aquí porque el amor de Dios nos trajo a su casa y él ha dicho yo te tengo en mis manos y no te voy a dejar sino que te voy a bendecir que te voy a prosperar y aunque pases por el agua y aunque pases por el fuego yo iré contigo yo te llevaré adelante que no habrá prueba que no habrá dificultad que no puedas pasar no te acobardes cuando no lo sientas a tu lado es que necesitas clamar a él necesitas hablar con él necesitas meterte a la comunión con él a su nombre gloria a su nombre gloria hermanos porque él ha prometido que estará con nosotros todos los días dije que estará con nosotros a su nombre a su nombre gloria hermano alabanza al nombre de Cristo ¿verdad? y entonces nosotros como cristianos hemos experimentado también el airarnos el enojarnos el incomodarnos con la esposa con el esposo con los hijos con algún integrante de la familia con algún amigo con algún vecino gloria a Dios nuestra naturaleza humana ha experimentado gloria a Dios esas cosas amén pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mateo 5 22 alabanza al nombre de Jesús evangelio según San Mateo capítulo 5 gloria a Dios verso 22 no es tan sencillo enojarse hermano porque vuelvo a decir una cosa es experimentar el enojo y otra cosa es que hago con él si me descontrolo enojado o enojada verso 22 dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra quien su hermano o su hermana será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego hay que tener cuidado cuando nos enojamos porque no es cosa sencilla que usted se enoja no, no hay que tener cuidado porque si no controlas tu ira si no controlas tu enojo puedes dañar a tu hermano puedes dañar a tu hermana puedes dañar a tus hijos puedes dañar a tu familia alabados el nombre de Dios por eso usted no ve cuando los seres humanos se descontrolan y hacen barbaridades usted no puede actuar así la Biblia le pide a usted como cristiano no puede imitar a las cosas del mundo o a lo que los mundanos practican un día un padre estaba desesperado gloria a Dios un creyente de la iglesia uno que llamándose cristiano me busca y me dice pastor pastor no se como decirle pero es que en estos días han pasado cosas en mi casa y es que mi hija una niña de unos niña de unos 10 años gloria a Dios había sacado dinero del lugar donde guardaba su padre gloria a Dios y entonces él en su indignación en su enojo le dice le he quemado las manos estoy hablando de un cristiano de un creyente que viene a la iglesia gloria a Dios y ahora su su niña está escondida en su casa con sus manos quemadas pastor es que se me pasó la mano pastor yo solamente quería asustarle pero se me pasó la mano pastor hermano lo que usted ha hecho es un delito ante las autoridades es un delito y ante Dios que es el Dios que juzga todas las cosas hermano que dirá Dios de tu actitud porque una cosa es lo que digan los hombres pero otra cosa es que dirá Dios de esa actitud que has hecho como has podido descontrolarte gloria a Dios porque hermano cuando ya se deja de buscar la dirección de Dios cuando ya no nos detenemos un momento a decirle Señor que hago que puedo hacer ante esta dificultad ante esta necesidad el hombre actúa por inercia actúa gloria a Dios con ese desborde de su ira a actuar de una manera no justa no buscando la justicia verdadera no buscando la dirección de Dios sino buscando que ese descontrol y desborde de su ira se manifieste haciéndole creer que es justicia pero no es justicia bendito es el nombre de Dios y pudiéramos enumerar casos y casos de personas que siendo creyentes no han podido controlar su ira no han podido controlar su enojo alabados el nombre del Señor vayamos a Efesios capítulo 4 gloria a Dios versículo 26 alabanza al nombre de Jesús a su nombre sea toda la gloria amén lo tienen gloria a Dios capítulo 4 verso 26 dice la palabra del Señor airaos pero no que no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar a quien al diablo esa es la recomendación de Dios amén el Señor sabe que es una condición humana por la cual vamos a atravesar amén el Señor sabe que es una condición humana que todos nosotros vamos a atravesar nos vamos a ir nos vamos a molestar nos vamos a incomodar pero que es lo que el Señor nos dice airaos pero no que no peques no peques es verdad que no vas a evitar la experiencia de enojarte la experiencia de amargarte la experiencia de airarte eso no es el problema el problema es no peques que más no se ponga el sol sobre vuestro o sea no pases todo el día con ese enojo es la recomendación de Dios porque que crea el enojo el enojo en nosotros hermanos crea un malestar una incertidumbre una incomodidad que si nos hemos molestado con algún familiar padre madre esposo o esposa lo tratamos de ignorar porque en la mente creemos que de esa manera le estamos haciendo ver que estamos que enojados y algunos dicen es que pastor es que yo tengo que ser sincero sincera no puedo ser hipócrita como le voy a sonreír cuando estoy enojada la cuestión no es la hipocresía la cuestión es que estoy haciendo con ese enojo que debo de hacer con ese enojo porque algo tengo que hacer con ese enojo y la palabra de Dios me dice que no pase todo el día con ese enojo porque no es saludable dije no es saludable no es saludable andar todo el día con ese enojo que tengo que hacer tengo que buscar resolver ese problema tengo que buscar sacar este enojo gloria a Dios con mi hermano con mi hermana con mi esposo con mi esposa tengo que hablar necesito hablar porque tengo que sacar de mi esto que no me deja tranquilo que no me deja en paz porque no puedo llegar a dormir con una persona estando enojado estando enojada porque no se puede dormir hermano gloria a Dios porque el que está enojado se enoja más cuando ve que el que está a su lado está durmiendo y está roncando cuantos alaban el nombre de Dios a su nombre sea toda la gloria siempre me acuerdo de esa historia gloria a Dios de un hombre cristiano gloria a Dios que estaba enojado con su esposa y entonces él se echó a dormir y él decía estoy esperando que te disculpes y ella decía no tengo de que disculparme y entonces él decía bueno entonces me iré a dormir a otro lado y se salió de la cama y se acostó en el piso y entonces él dijo ella tendrá misericordia y cuando me vea a dormir en el piso me vendrá a pedir perdón y me dirá mi amor te vas a enfermar yo tengo la culpa sube a la cama vamos a dormir y entonces él estaba esperando unos minutos y la esposa no bajaba de la cama y pasaron cinco y pasaron diez y él se estaba congelando en el piso y a los quince minutos se escuchó un ronquido gloria a Dios hermanos solamente Dios que es el que conoce nuestro corazón solamente Dios que conoce y que nos conoce a nosotros mismos nos ha dejado esta palabra que nos dice a nosotros no pases todo el día con tu enojo arregla cuentas habla con tu esposo habla con tu esposa habla con tus hijos no permitas que pase todo el día con ese enojo porque eso no es saludable amén y que más dice no se ponga el sol pero ni tampoco le deis lugar a quien al diablo porque el diablo está buscando la ocasión el diablo está buscando el momento propicio de tu ira y de tu enojo para hacer para hacer lo que el quiere y que es lo que el quiere dice el ha venido para matar para robar y para destruir alabados el nombre del Señor amén entonces hay tres cosas que la palabra del Señor aleluya nos dice primero no vayas a pecar segundo que no pases todo el día con el enojo y tercero no le des lugar al diablo hay tres cosas que tenemos que recordar siempre cuando nos airamos recuerde estas tres cosas hermano no vaya a pecar amén no deje pasar el tiempo que el tiempo lo va a arreglar no el tiempo no lo va a arreglar lo va a arreglar usted cuantos alaban el nombre del Señor ni le deje al diablo entrar porque el diablo cuando entra lo que va a hacer es destruir al nombre de Cristo gloria cuantos le dan palmas y alabanzas al Señor todos experimentamos en algún momento de nuestra etapa de nuestra vida el airamos le sucede a todos aun a los creyentes en Cristo como a los líderes cristianos llamados pastores gloria a Dios los pastores también nos incomodamos nos molestamos también somos de carne y hueso amén entonces todos pasamos por esa etapa aun los líderes de la iglesia gloria a Dios por más espirituales que seamos pasamos por ese momento de la ira del enojo no crea usted que porque uno es pastor no se molesta también se molesta también tiene emociones también es de carne y hueso el problema es cuando los líderes se acostumbran a justificar su ira como los creyentes justifican su ira pero lo grave es cuando los líderes justifican su ira y denominan a su ira como una ira santa como que su ira viene de Dios y no dentro de sí mismo alabados el nombre de Dios aleluya pero la ira no es santa hermano cuando esa ira maltrata cuando esa ira lastima cuando esa ira daña a la persona ninguna ira la debemos denominar santa gloria a Dios cuando el resultado de ella es dañar el corazón de otra persona alabados el nombre del Señor Dios puede usar nuestros impulsos Dios puede usar nuestras motivaciones Dios puede usar nuestras emociones alabados el nombre del Señor amén pero no debemos justificar nuestra ira aleluya pensando que si lo hice y actué de esa manera fue porque Dios me mandó hacerlo porque le digo que Dios no manda a nadie a maltratar a nadie a ninguno de sus hijos a todos nos ve por igual alabanza al nombre del Señor entonces mire vamos a ir ya definiendo gloria a Dios me regalan unos minutos más hermanos que debemos hacer entonces nosotros si sabemos que la ira es parte de nuestra humanidad que es lo que debemos hacer debemos despojarnos de todo peso de ira de enojo para que podamos correr con paciencia nuestra carrera perdonando al hermano perdonando a la esposa perdonando al esposo perdonando a los hijos y creer que el Señor estará ahí para ayudarnos alabanza al nombre del Señor cuando pongamos nosotros énfasis que estará el Señor ahí para ayudarnos hermanos siempre habrá la solución ante cualquier ira ante cualquier enojo que se presente en nuestra vida siempre habrá la salida porque ahí estará el Señor para ayudarnos cuántos le dan palmas y alabanzas al Señor a su nombre sea toda la gloria hermano por lo tanto los cristianos nos diferenciamos del mundo porque en el mundo el hombre actúa aleluya en necedad en oscuridad en tinieblas bajo la obra de Satanás pero los hijos de Dios ya no estamos en tinieblas los hijos de Dios estamos en la luz gloriosa de nuestro Salvador y por lo tanto tenemos que atender a la recomendación de Dios y de su palabra airaos pero no peques dije airaos pero no que no peques que más dice airaos pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sea no pases todo el día no mantengas tu enojo todo el día castigando a todo el mundo con tu enojo porque hay quienes con su enojo castigan a todo el mundo hermano ese día la esposa enojada se le queme el arroz y le sirve arroz quemado a todo el mundo cuánto hablaban el nombre de Dios ese día el esposo enojado no come la comida porque está enojado gloria gloria a Dios todas las cosas que hacemos hermanos cuando nos enojamos y a veces nos preguntamos que dirá Dios ¿no? ¿verdad? que usted acá lave adore y usted en su casa esté con una cara hermano de haber chupado limón todo el día acá sonríes acá hablas lengua acá danzas acá brincas pero allá estás molesto amado no tienes palabras dulces no eres cariñoso no eres amoroso en tu casa te has convertido gloria a Dios en un general de tu casa gloria a Dios te cambias y te alistas eres el primero en que estás listo y como general quieres que todo el mundo esté listo en tu casa y te incomodas y te molestas y te airas y te enojas ¿cuántos alaban el nombre de Dios? al nombre de Cristo gloria amén entonces la palabra de Dios si nos habla de eso la palabra de Dios si nos recomienda que hacer que debemos de hacer porque si lo vamos a experimentar y ya lo hemos experimentado todos hermanos póngase de pie en esta noche y démosle gracias al Señor aleluya que si él se enojara como nosotros nos enojamos por todos los errores que cometemos por todas las fallas que veces hacemos hermano sin embargo Dios conoce que somos carne Dios Dios que somos polvo de esta tierra y su amor tan grande pero tan grande es su amor que nos perdona que tiene compasión de nosotros que tiene misericordia de nosotros aleluya por eso podemos comprender y entender que si él es verdaderamente bueno y justo porque él hermanos aleluya aunque nosotros hayamos hecho cosas errores siempre estará dispuesto a perdonar el Señor por eso hoy yo le invito a cerrar sus ojos a levantar su mano amigo que nos ve allá a la distancia levanta tu mano hay un Dios que te ama hay un Dios que tiene misericordia de ti hay un Dios que conoce tu vida quiere que tú cambies él no te ha traído para que estés solo sola él nos quiere ayudar levante su mano y hagamos una oración delante de Dios aleluya que Dios opere hermana hermano no puedes abrigar eso en tu corazón ni tampoco puedes seguir herido seguir herida seguir incómodo seguir incómoda no le des lugar al diablo si tienes que perdonar perdona de corazón no lo hagas no lo hagas por él ni por ella hazlo por ti porque tú necesitas tener libertad porque tú necesitas estar libre porque tú necesitas ser feliz feliz aleluya hay quienes quieren perdonar por lástima hay quienes quieren perdonar porque dice que la biblia dice que tengo que perdonar pero cuando Dios te dice que perdones hay veces es que Dios quiere que tú mismo tú misma te sanes porque mientras no aprendas a perdonar como Dios quiere que perdones siempre estarás herido siempre estarás lastimado siempre estará en tu corazón el dolor aleluya te adoro Señor te alabo te agradezco en esta noche te agradezco Señor te doy gracias por tu palabra gracias por tu presencia porque tú estás aquí y tú conoces nuestra condición y tú conoces nuestra vida Señor tú sabes como estamos aquí yo te pido que tú nos ayudes tu palabra ha corrido con liberalidad y si aquí hay vida si acá hay creyentes si acá hay personas que le quieren pedir al Señor su ayuda Él está aquí para ayudar levanta tu mano queremos orar por ti en esta noche amigo amiga que está allá a la distancia levante su mano Dios quiere ayudarle en esta noche yo le invito a pasar aquí al altar queremos orar por usted acércate al altar del Señor queremos hacer una oración no se lastime más no se hiera aleluya no guarde resentimiento no guarde rencor no deje que esa ira se convierta en una raíz de amargura en tu corazón de amargura de amargura de amargura de amargura